Ellos harán sus sueños realidad. Los declaro marido y mujer. Pero Roberta se encargará de arruinar el momento. Porque la novia de Matías, pues es Adriana. Además, Marina tendrá que alejarse de Jerónimo. Es ella quien debe estar a su lado, no yo. Pero Agustín tiene un plan para evitarlo. ¿Por qué quieres que reconquiste a Marina? Eso es asunto mío. Este sábado en el maratón de Cuando me enamoro. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.